Hola chicas, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog el día de hoy. ¿Cómo están ustedes? Yo como siempre, ustedes saben chicas que yo siempre las saludo cuando vengo saliendo de trabajar porque yo digamos que todos los días trabajo, gracias a Dios. Miren, pasé haciendo unas compritas ahí en la Walmart también, comprando a... Nosotros utilizamos muchas toallitas de bebé, chicas, yo me acostumbré con mi esposo y también ustedes saben las cositas de las cosas mensuales que uno tiene que comprar. Me compré unas albiprofen, también unas adbin para... o ibuprofeno, no sé, ibuprofeno, creo que sí, ibuprofeno para el dolor y también mi hermana me dijo que le mandara un de estos para su teléfono. Voy a ir al correo ahorita, lo que quiero hacer, a lo mejor mañana haga unos nachos y a lo mejor se los grabe porque siempre me han dicho que les comparta la receta de los nachos y la verdad que no me acordaba. Y voy a grabar, voy a hacerlo y les voy a mostrar. ¿Qué les iba a decir también, chicas? Miren, yo sé que muchos me van a regañar porque me compré estas sopitas, no digamos mi mamá. Y dice, miren, eso es malo. Y me va a regañar. Estuve comprando también unos yogures, unas de estas salchichas que estas le gustan a los... Más que todo a las niñas, miren, yo siempre que compro queso, compro esta bolsa grande porque es la que más me rinde. También estuve comprando crema de esta para ponerle a los nachos y compré dos carnes molidas. Nomás que las voy a dejar ahorita para que ya mañana me amanezcan... para mañana estén descongeladas. Y miren, aquí ya está fresco en la mañana, está bien fresco ya. Las pongo aquí en esto porque, esto como se están congeladas, me va a hacer agua en el resto, entonces siempre las dejo así. Compré mi leche del café, chicas, también porque no nos dura la leche del café ya. No nos dura. Los chamacos toman mucho café ya. Y yo les digo que es esta que no tiene nada de azúcar. Ayer le hice a mi esposo, chicas, le hice un salmón también. También compré esta crema de cacahuate. A mí me gusta la que trae los pedacitos de cacahuate. Están bien ricas estas. Miren, ahorita voy a guardar esto. Voy a ir, creo que tengo que ir a la tienda mexicana, pero eso va a ser al ratito. Y también voy a ir a la, les digo, al correo a mandarle a mi hermana, pues, esas cositas que quiere que le mande. Ahí le tengo muchas cositas que le voy a mandar. Mi esposo ayer, ayer no cociné porque ayer descansé. Entonces mi esposo compró pizza. Me dice, voy a, tengo ganas de pizza. Dijo, pues eso conmigo, chicas. Gracias a todas las que les han gustado los videos de las decoraciones que les he estado compartiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, esto es para las que me ven en el otro canal de decoraciones, los que son nuevos, una vez más, bienvenidos. Gracias por estar en esta casita. Y para las que no saben, pues tengo otro canal de decoraciones. Ahí les comparto muchas ideas, muchas manualidades y también ideas para decorar su casita. Yo estoy muy contenta por todo el cariño y muestras de amor que siempre me están dando, chicas. De verdad, se los agradezco con todo mi corazón. El canal sigue creciendo poquito a poco, pero sigue creciendo, gloria a Dios. Y bueno, miren, voy a ir ahorita, como les dije, al correo. Voy a ir rápido porque necesito subir un video para el día de mañana. Va a haber video extra en el otro canal. Yo las veo al ratito, voy a ir a editar. Ya les enseñé lo que traje o no. Pero de todas maneras, como voy a ir a la tienda, a la mexicana, ahí nomás voy a pasar a la tienda de segunda. Vamos a ver qué es lo nuevo que tienen de otoño, porque ya hay muchas cosas de otoño en la tienda de segunda, chicas. Y cosas que están nuevas también. Así que vamos para allá. Voy a ir a dejar, miren, las bolsitas. Y yo siempre, ay Dios mío, yo siempre a ustedes las saludo. Siempre en la cocina, chicas, porque cuando yo vengo de trabajar, yo siempre vengo a la cocina a ver qué es lo que voy a hacer de comer. Voy a ir a guardar todo esto. Porque, les digo, ay Dios, qué oscuro se ve. No hay nada, chicas, aquí de sol, nada de sol. Tenemos toda una semana de pura, pura llovedera. Ay Dios, estamos en oscura ya, pero es que estoy en el baño. Vengo para acá a acomodar este. Yo siempre acomodo aquí en el baño lo que es las toallitas y todo eso. Yo siempre, aquí abajo, ¿saben qué? Me pinté el cabello, chicas, me lo pinté todo de oscuro. Bueno, no oscuro. El mismo color que yo traía lo que era aquí. Sí se acuerdan que antes traía como unos rayos, ¿verdad? En las puntas. Ya me los quité. Y pues ahora yo solo tengo, ¿saben qué? Algo que me desespera, chicas, es que me dejen la cortina del baño. Así. A mí me gusta ver mi cortina así, miren. Eso de ver la cortina del baño así. Todavía no he grabado el video del baño. Espero hacerlo esta semana que viene. Primero Dios. Y pues sí, mi chicas. Les digo, algo que a mí me desespera es que me dejen esa cortina. Esa cortina que esté toda abierta. Ay, Dios mío, miren, mi papada, chicas. De verdad que eso sí me desespera. Me ponen los pelos parados, como dicen. No, no, no. Eso no, no, chicas. A mí. Eso no. Ay, Dios mío. Miren, se me cayó todo. Eso no va conmigo, chicas. De que me dejen ahí todo eso tirado. Yo me desespero. Me desespero muchísimo. Miren. Si es que yo toda la ando aquí. Miren. Yo las ando aquí moviendo a ustedes para todos lados. Este, vengo para mi otro, para el otro baño. El otro baño chiquito que tenemos aquí en el, en la recámara con mi esposo. Este es el otro baño, chicos, chicas. Está bien chiquitito este baño. Chiquitito. Es que todos los cuartos aquí en esta casa están bien pequeños, la verdad. Muy pequeños. Y yo soy de las que siempre anda apagando las luces, chicas. Siempre tengo que andar apagando mis luces. No hay nadie en la casa. Los niños no están. Las niñas dan a la escuela. Este. Y saben que yo estoy muy contenta con mi cocina también. Muy, muy contenta como ha quedado mi cocina, de verdad. Bueno, pues, déjenme listo todo esto, mis chicas bellas, para tratar de avanzar en hacer todo esto que voy a hacer. Porque aquí ya son las 2.40. Ya es tarde. Yo salgo ahora a las 2. Mi esposo también sale a las 4. Y me gusta, a mí siempre me gusta hacer todos los trámites, todas las cosas que tengo que hacer. Si voy a hacer la comida, si voy a editar antes de que mi esposo salga de trabajar. Ya se los he dicho anteriormente. Y como yo voy a salir, voy a apagar la luz. Entonces, yo las veo al ratito. Gracias una vez más por estar aquí. Las quiero mucho. Las veo ya cuando vayamos. ¿Qué creen o que me acaba de llegar? Vengo ahorita ya que les dije, verdad, que iba a venir para el correo. Miren, ni me he cambiado. Todavía ando con la ropa de trabajo. Pero, les quiero mostrar lo que me llegó de la cajita de mi box, chalm. Miren. Ya me llegó la grandota. Estoy muy contenta porque ahorita que venga la vamos a abrir. Yo soy muy ansiosa de ver qué es lo que me llegó ahora. Porque sí sé que me viene una crema para la cara, chicas. Me viene una crema para la cara. Pero, miren, yo estoy muy contenta. Cuando veo que viene el camión, ya estaba cerrando la puerta. Nomás me lo dio a mí. Este, ya me dijo, te traigo algo, me dijo el del correo. Y yo bien contenta. Dije yo, ay, mi cajita. Yo pensé que era algo que había encargado por internet. Pero, no, chicas. Fue eso. Fue mi cajita de la box, chalm. Me viene una crema para la cara. Miren. Las bendiciones que Dios hace, chicas. Yo había comprado unas cremas para mí. Pero, mi hermana ya se vino. Entonces, mi hermana va a ocupar sus cremitas para la cara. Y eso. Y le dije, yo te voy a mandar esas que acababa de comprar. Yo creo que las usé unas cuantas semanas. Y se las mandé a mis hermanas. Entonces, en la cajita que yo encargué, me decían de que venía crema para la cara, chicas. Y ahí viene crema para la cara. Son cositas que uno no se pone a pensar. Pero, esa es la bendición de Dios, chicas. Yo muy contenta. A mí me encanta. Si yo puedo, chicas. A mí me encanta bendecir a los demás. De todas maneras, uno siempre tiene que bendecir. Bendecir a los demás. Pero, con estas cositas que a veces parecen insignificantes. Pero, de verdad que sí. Sí son una bendición. Miren que ya salió el sol también. Gracias a Dios. Ya salió el sol. Miren. A todo esto ya son las tres y media, chicas. En lo que andaba viendo. Que le podía mandar a mi hermana. En eso se me fue el tiempo. En empacar la caja. Porque tuve que empacarla bien. Para que no se vaya a quebrar este, nada. Lo bueno que el correo aquí me queda cerca también. Y lo que voy a hacer de comida es rápido. Y también el video que quiero poner mañana. Ese video también es bien rápido. No lleva tanto que hacer para poner ese video. Y ya voy a llegar aquí al correo. Les digo, el correo me queda bien, bien cerca de la casa. También como a unos cinco minutos. Ya nomás paso la luz y unas dos cuadras. Y ya estoy en el correo. Y les digo, son las tres y media. Mi esposo ya va a venir. Este, miren. Aquí de este lado hay una tienda. Donde venden una ropa tan bonita. Veo que tienen unas playeras. Que dice Gucci. Que dice Chanel. Y voy a ver. Y dice que están en especial ahorita. Yo voy a ir a ver. A ver los precios y todo eso. No sé. Este, si vaya ahorita. Pero miren. Vamos a ver. Si logran ver la tienda ya. Esta es la tiendita. Es una tiendita chiquitita. Este, pero vamos a ver. Voy a pasar a ver. No ahora. No ahora. Porque les digo que ando bien apresurada. Dios mío. Ya tienen arbolitos ahí. De cartas y todo eso. Miren chicas. Yo anduve también en la Hobby Lobby. Y ahí ya tienen todas las decoraciones de Navidad. Ustedes pueden creer. Dios mío. Hombre. Yo eso me estresé. Cuando veo todas las decoraciones. ¿Saben por qué me estreso? Estos lentes se me bajan. Me estreso porque. Siento que no disfrutamos tanta etapa. Con eso de compartir los videos. Y yo me estreso porque. Como tengo con los dos canales. Y tengo también. Pero ya no voy a estar diciendo eso ya. Dios me va a ayudar. Tengo que quitarme eso de la mente. Y ser siempre positiva. En lo que digo. Porque Dios me va a ayudar. Pero en la cosa esta que yo les quería decir. Porque. Apenas estamos en otoño. Y ya hay decoraciones de Navidad. Como pasa el tiempo de rápido. Pero bueno chicas. Ya estoy llegando. Ahora si ya estoy en la luz. Y ya estoy en el correo. Cuando llegue a la casa. Les enseño lo de la caja. Yo creo que van a haber cambios de planes ahora. Yo pensaba ir a la mexicana. Pero no se. A ver que dice Dios. Pero de todas maneras. Si vamos allá yo les grabo. Gracias mis chicas. Bye. Mis chicas. Ya estoy en la casa. Ya iba corriendo. Les digo. Por la cajita. Miren. Para las que no saben. La cajita de la BoxyChamp chicas. Es mensual. Y solamente cuesta 21 dólares. Pero si tú quieres. Como dicen. Agarrar lo que es. Esta más grande. Esta más grande es cada 3 meses. Y cada 3 meses. Te van a cobrar lo que son los 21 dólares. Más la diferencia de esta. Que vienen siendo que 26 dólares más. Que por todo vienen siendo casi 50 dólares. Por todo. Así es que sale muy bien. Porque esta caja. Viene valorada. En más de 300 dólares chicas. Así es que vamos a ver. Que fue lo que me estuvieron mandando. Lo único que sí sé. Que me mandaron. Fue. Una crema para la cara. De la marca Relief. Esa es. La que me estuvieron. Que sí sé. Porque esa yo la estuve escogiendo. Esa marca Relief. Es bien cara. Y la venden también ahí. Le voy a ir rápido. Porque no quiero que este video. Se les vaya a hacer. A hacer largo. Les digo. La crema esta. De la marca Relief. Vale a más de 60 dólares. Allí en la Sephora. Miren. Aquí viene. Toda la información. De todo lo que me mandaron. Así es que vamos a ver. Bueno. Miren. Viene bien cuidadita la caja. Viene con mucho de este plástico. Y aquí viene la crema. Que les digo. Miren. Que emoción. Esta es la crema. Y dice que es crema de agua. Que te va a ayudar a darle brillo a tu cara. Es esta. Miren. Esta caja. Esta crema. Perdón. Vale 65 dólares. Yo ya usé la de los ojos de esta. Y buenísima. Yo se la recomendé en el otro canal. En productos favoritos. Este. Y yo compré esa de la de los ojos. Y eso me costó. 65 dólares chicas. Y esta vale 65 dólares. Esta crema. Así se está muy muy bien. Ay no. Me mandaron la paleta de sombras. Que yo no quería chicas. No. Pero me mandaron la de tu face. Oh my God. Que emoción. Miren. Me mandaron dos paletas chicas. Dos paletas. Dios mío. Miren. Me mandaron esta paleta. Que dicen que esta paleta está. Pero buenísima. Es de la marca de la Violet. Baile Bass. Y es la esencial. Es la pro series. Dice. Y dicen que esto está bellísimo. Miren. Estos colores. Vean. Estos colores chicas. Estos verdes. A ver. Donde está el verde. Este verde. Que bello está ese color. Miren. Todos ahorita son colores. Para ahorita de esta temporada de otoño. Este color está bellísimo. Y miren. Esta paleta. Está en un gran espejo. Miren. Esta paleta cuesta. 29 dólares. Esto es lo que vale. Esta paletita. 29 dólares. Y miren. Esto. Ay. Es que yo me emociono tanto chicas. Miren. Esta paleta de la Too Faced. Que también me estuvieron mandando. Esto está enorme. Esta paleta. Miren. Y esta. Sí. Se me hace que es la que yo quería. De iluminador. De bronceador. Ok. Esta de la Too Faced. Miren. Qué bonito el empaque. Y aquí todo dorado. Ok. Esta de la Too Faced. Déjenme ver el precio chicas. Esta vale 44 dólares. Y miren. Vamos a ver. Yo estoy bien emocionada chicas. Muy muy emocionada. Sé que son cosas materiales. Pero cosas que te alegran. Te alegran a ti. ¿Por qué? El empaque de esto está bellísimo. Bellísimo. Vean. Vean este empaque. Esto está precioso. Y es la dice la Too Faced Natural Face. Vamos a ver cómo se abre esto. Está preciosa chicas. Vean este espejo. Vean nada más. Miren. Es que la voy a poner así para no molestarlas con el espejo. Miren chicas. Miren. Trae todos los iluminadores. Los blush y los bronceadores. Qué bellos están. Dicen que los iluminadores chicas están preciosos. Esto para viajar. Mmm. Qué rico huele. A mí me encanta lo que es esta marca chicas. Yo tengo polvo de esta marca. Yo tengo sombra de esta marca. Ella es buenísima. Te duran. Ahorita le acabo de mandar a mi hermana. Eso ella no sabe. Se recuerdan las que me siguen en el otro canal. Les mostré una paleta de sombras de una piña. Ella va a quedar enamorada. Esa está bonita. Y le dije chula. Le digo yo. ¿Qué sombras te trajiste? Le dije yo. Y ella me dijo que solo se había traído unas chiquitas que yo le había dado de estila. Y que todo lo que tenía en Honduras ella lo regaló. Entonces yo le doy muchos maquillajes a mis hermanas chicas. Y pues chicas. Yo le mandé esa paletita. Ella se está viendo. Está pasando mucho carro. Y les digo. Entonces yo le mandé a ella. A esa paletita de piñas. Que trae muchísimas sombras. Trae bronceadores. Iluminadores. Y trae los blush. Están bien bonitas. Esa utilicé esta mañana. Yo miren. Yo tengo un maquillaje ahorita. Bien sencillo. No traigo pestañas. Solamente rimer. Y ese maquillaje me puse yo ahora. Me puse el bronceador. Que miren. Les digo. Bien natural. Pero vean. Es de esta marca también de Too Faced. Y vean el empaque. Que bello está. Está como muy clarito. Miren en la parte de atrás. Que bello. Se me hace que mejor. Yo les voy a hacer otro video en el otro canal. Para que se emocionen. Bueno chicas. Me mandaron una. A ver que es de estila. Es un labial de estila. Miren. Estos productos de estila. Todos estos son marcas buenísimas chicas. Este de estila cuesta. 22 dólares. Ya le voy a hablar a mi amiga Judy. Y este es el color que me mandaron. El color ángelo. Que bello. Yo también quería este color chicas. Miren. Así. Porque es muy natural. Y es un. Es un color mate también. Estos. Y quería uno de estos. De estos. Porque el que ya me habían mandado. Si es que está bello chicas. Miren. Vean el color. Ay disculpen de como se ve la. Esto chicas. Pero el color está bello. Miren. A mi me encantan estos colores. Así. Y les digo. Este labial de estila. Cuesta 22 dólares. Y dice que te va a durar. Hasta más de 12 horas. Que vamos a ver si. Si es verdad. Hasta el momento. Yo estoy muy contenta. Con todo esto. Que me ha llegado chicas. Muy muy contenta. Con todo esto. Este es un delineador de ojos. También. Que escuché. Yo ya vi. Ya vi reseñas de esta caja. Y dicen que. Este iluminador chicas. Está buenísimo. Este delineador. Que. Es fácil para aplicarte. Y hacerte. A mi me gusta mucho. Hacerme lo que es el delineado chicas. Sencillo. No me hago así con colita. Porque no me gusta. Como me queda. Porque mis ojos son como caídos. Como gachos. Bueno. Este dice. A ver. La marca de este. A ver. Henry. Henry Henry. Ok. Este cuesta 20 dólares. Esto es lo que cuesta. Este lápiz. Y vean. Que bonito el empaque. Muy muy bonito el empaque. 20 dólares. Miren. Que cosa chicas. Le dije a mi hermana. Chula. Tienes mascarillas. Te trajiste una mascarilla. Y dicen. No chula. No la traje. Y yo le mandé. Una de esta misma marca chicas. Una mascarilla. De Dr. Brand. Que también. Esta marca. La encuentran en Sephora. Y miren. Esta es una mascarilla. Yo ya escuché también. De esta mascarilla. Solo esta mascarilla. Cuesta 52 dólares. Ni aun lo que cuesta la caja chicas. 52 dólares. Y saben porque no me da pesar. A mi invertir en esto. Porque te mandan. Mucho producto. De cuidado de la piel. Que si tu vas a la tienda. Si tu te vas a la Sephora. A la Macy's. A todas esas tiendas chicas. Ahí uno sale pagando a un precio normal. Se los digo. Porque a mi me pasa. Cuando yo me compro mis cremas. Todo de la piel. Sale bien caro. Y ahora a mi no me da pesar cuidarme. Yo se que yo ya tengo mis arrugas chicas. Pero si yo no me hubiera cuidado anteriormente. No. Si yo me hubiera cuidado. Perdón. Antes. Yo no estuviera con mi cara así. Con arrugas. Porque si tengo líneas de explexión chicas. Y ahora si me cuido mi piel. Entonces no me da pesar comprarme una cremita para la cara. Les digo. Esta es una mascarilla. Dice que te va a ayudar a. Te va a hidratar mucho la piel. Que te va a reducir lo rojo. Y te va a reducir la irritación en la piel. Y esta les digo. Cuesta 52 dólares. Vamos a ver como es el empaque. Viene bien chiquitita mira. Pero es de esta famosa. De este Dr. Brown. Que son muy buenas. Ahorita tengo una en el baño. Ay Dios. Tengo una en el baño de esta marca. Y es bien buena. Este es un exfoliante. Que tengo en el baño. Bueno. Ya. Quedan dos cositas. Esta es una crema también hidratante. Dice. Es para el pelo. Y esta es. A ver. De la marca. No les puedo decir de esa marca. Pero vamos a buscarla por acá. Ok. Esta cuesta 29 dólares. Es un acondicionador que se deja en el pelo. A mi me encantan los acondicionadores que se dejan en el cabello chicas. Porque a veces cuando yo me voy a trabajar. Si me hago mi moño. A mi me gusta ponerme cremas en el pelo. Y miren. Esta cuesta 29 dólares. Este acondicionador. Ay que rico. Huele. Huele muy rico. Muy rico. Y me gusta porque es como clarito el color. Ahí se puede apreciar. Es clarito. Y huele bien rico. A mi me encantan estos que huelan así de rico para el cabello. Miren. Ya de último me mandaron unas brochas. En la cajita chiquita también les mandaron de estas brochas. Y estas son de la marca Moda. Lo que les digo chicas. Las cosas verdad. A la amiga de mi hermana le acabo de mandar unas brochas. Que también se las he enseñado a ustedes. Me mandaron esas brochas que yo escogí. Porque son muy buenas. Son las que yo estoy utilizando para ponerme blush. Y el iluminador. Muy buenas. Estas de la marca Moda. Y miren chicas. Yo se las mandé a regalar a la amiga de mi hermana. Porque ella ha sido bien buena con mi hermana. Ahí está mi hermana. Y muy buena. Y le mandé a ella a regalar unas cositas. Y mirenlo como lo bendice Dios a uno. Venían estas brochas chicas. Y estas brochas valen $69.99. Wow. Que caros. Yo no pagaría chicas por unas brochas. Yo no pagaría. Dios mío. Dios mío. Van a ser las cuatro. Miren que bonitas están las brochas. El material de abajo. Ah. Están bellas. Esta grande. Miren esta grande. Miren. Vienen todas así. Vienen. A ver cuantas piezas. Dos, cuatro, seis. Ocho brochas. Dos, cuatro, seis. Sí. Ocho brochas chicas. Miren esta. Que bonita está esta brocha. Ah. Está bella. Miren. Son sintéticas. El mango. Como diríamos en Honduras. O la agarradera. Miren que bonita. Bien bonita. Muy bonita. Como para hacerte el contorno. Se me hace muy bien. Esta de los ojos. A mi me fascina. Miren esta angular. Que bonita está. Esta se me hace mejor. Más que todo. Para el contorno. Muy muy bien. Están bien bonitas chicas. Todo. Esto fue todo lo que me estuvieron mandando. Pero les digo. Yo pagué menos de 50 dólares. Por todo esto. Cuando solo esto de Too Faced. Te cuesta 44 dólares. Cuando las sombras. Te cuestan 29. A ver. 29 dólares. Lo que son las brochas. Imagínense solo las brochas. 69.99. No. Es que yo estoy bien emocionada. Y muy muy contenta. Con solo la crema. Que me llegó a mi. De verdad. Muy muy bueno. Bueno mis chicas. Yo me voy a despedir hasta aquí. Si voy a la tienda. Las dejo con imágenes también. De la tienda. No sé que va a pasar. Dios sabe si voy a ir a la tienda. O no. Porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ahorita que termine. Yo voy a hacer algo de comer. Luego me voy a la computadora. Y luego si tengo tiempo. Me voy a la tienda. Pero bueno. Ya Dios dirá. Pero Dios desde aquí. Me voy a despedir con ustedes. Muchísimas gracias. Por haberse quedado hasta el final. Mis chicas. Dios me les bendiga. Gracias por todo su amor. Y su apoyo. Dios me las continúe bendiciendo. Yo desde aquí. Les mando besotes. A todas ustedes. Y muchísimos abrazos. Muchísimas bendiciones. Las quiero mucho. Bye.